Mientras más investigamos, más cosas se descubren sobre el tema de los alcarrizos. Yo voy con la nota noticiosa puntual y voy a pasar de inmediato a la reflexión. Señores, hay un personaje en los alcarrizos que no es chelo, que no es el temible y poderoso Papo Trenzas. No, es un señor de apodo 30-30. Le dicen el 30-30. Él es la máxima representación, la máxima encarnación del brazo armado de la banda de los Papo Trenzas. El 30-30. Es un individuo incluso temido por la Policía Nacional de allí. Respetado. El 30-30. Primero tenemos a un parapléjico que se asumía que era el líder de la banda. Cayó abatido, aunque hay otra versión que dice que él no cayó en ese intercambio de disparos, sino de que él habría partido horas antes, fruto de un ataque al corazón. O sea, son tantas cosas. Esto último no está confirmado. Ahora, lo de Jeffrey, o sea, él mismo, ¿no? Que no es Papo Trenza y que Papo Trenza está vivo y está en operativo, como se dice. Pero ahora descubrimos, indagando con la gente que no quiere hablar. En los alcarrizos nadie quiere hablar. Pero uno insiste y aparecen dos o tres personas que te dicen, hay un personaje llamado el 30-30. La policía sabe quién es. Es un individuo también temible, es poderoso y, según nos cuentan, según nos dicen, trabaja con papotrenzas. Este tipo de personajes tiene siempre una persona de ese perfil. Es el individuo que se encarga de las llamadas misiones especiales. Es el hombre que tiene que barrer, que tiene que limpiar el terreno, el 30-30. Así le dicen. No tiene que ver absolutamente nada con los 30-30 de Manny en sí. Aunque bien pudiera preguntarse uno cuál es la fascinación con el 30-30. Ya, por ejemplo, Manny nos explicó que los de ellos tienen que ver con el tema aquel de los 30 caballeros y con la batalla aquella que selló el camino de República Dominicana. Por eso el 30-30. Pero no sea razón de que este señor se llama el 30-30. Temido por absolutamente todo el mundo en los alcarrizos y es el brazo operativo de esa batalla que lleva a papotrenzas contra su Lex Luthor, en este caso el Chelo. Ahora bien, yo quiero pasar directamente a la reflexión tras hablar del 30-30 que con toda seguridad en cualquier momento, como van las cosas, salta también a la luz pública. Nadie quiere hablar en los alcarrizos. Pero no podemos quedarnos pensando en que esa espiral de silencio, citando a Elizabeth Neumann, esa espiral de silencio no tiene que ver solo con temor. Temor a esos personajes, no. No, nos quedaríamos en el plano superficial. Porque también hemos escuchado de parte de las pocas personas que han hablado de que existen ciertos códigos ahí. Y ya la gente ha pasado, en muchos casos, del temor al comedimiento paternal. Y esto sí que me preocupa. ¿A qué me refiero? A que de cara a los adolescentes, de cara a los niños que viven ahí, estos personajes se convierten en referente y son sus héroes. Oigan lo que estoy diciendo. En los alcarrizos, papotrenzas y el Chelo son referentes, modelos a seguir por los niños y los adolescentes. Y eso sí que me preocupa. Estamos hablando de una especie de, si se quiere, vamos a ver, un síndrome de Estocolmo grado infantil. Entonces, esa espiral de silencio se debe no solo al temor que pueden tener los mayores, los adultos, hombres y mujeres, sino que pudiera estar vinculada a eso. Porque el niño de esa familia tiene como referente y modelo a papotrenzas y a Chelo. Ya se podrán imaginar ustedes la disonancia cognitiva en un padre cuando ve que el modelo a seguir de su hijo es ese. Ni siquiera un policía. Cuando digo ni siquiera, me refiero al modelo ideal del individuo que se expone, que se arriesga para mantener el orden que necesita el resto de la sociedad. Al niño, al adolescente, no le guía, no le estimula, no le causa satisfacción humana. Bueno, ese ideal, el niño quiere ser como Papo Trenza o como el Chelo. El niño quiere ser como el 30-30 en los alcarrizos. Y eso es condenar entonces ese sector a un, digamos, a ese caos sempiterno. Tenemos ya al Chelo. Tenemos ya a Papo Trenza. Jeffrey Trenza no cuenta por lo que ya sea porque cayó abatido o ya sea porque fue un infarto, pero no está. Y ahora tenemos al 30-30. El brazo armado del Papo Trenza. Ya no me sorprende, si seguimos auscultando en los alcarrizos, encontrarnos con una monja, me disculpan los católicos, que no era monja, que tenía un asunto, un punto por allá y que estaba fletada de armas y que para colmo era cinturón platino. Estoy estirando las cosas. Pero de verdad, si me encuentro con eso, no me sorprendo. Yo quiero que ustedes reflexionen porque lo que se dijo en los medios convencionales no era tal cosa. Papo Trenza no cayó. El hombre está ahí echando la batalla contra un tal Chelo, que es su némesis. Jeffrey Trenza es el que cae. Digo, de repente yo pudiera sospechar que existía, no sé a razón de qué, un interés en ocultar esa identidad. Pero luego tenemos que hay un personaje poderoso y temible que es el 30-30. Y luego tenemos que la gente no quiere hablar. Pero también nos encontramos con que niños y adolescentes quieren ser como Papo Trenzas, como el 30-30 y como el Chelo. Aunque, yo bueno, no voy a mezclar ambas cosas. Voy a dejarlo ahí. Lo peor es que con toda seguridad en la medida que van avanzando los días y que el presidente se va enfocando en la reelección, este tema que estamos hablando aquí pierde interés en su mente. Eso es lo peor, señores. El 30-30, temible personaje que pertenece al ecosistema de los Alcarrizos. un ecosistema que operaba de manera paralela, por lo visto, a la dinámica nacional. ¿Qué otros seres nos falta por descubrir en este universo que para nada se parece al de Marvel o DC? Sí, porque de entrada este sí que es real. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien, que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país, les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti, porque tienen unos paquetes, unos combos, para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento a mes de su habitual 20 en los demás y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. En este mes de diciembre Lotedon tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del agarra 4 te sirve para participar para que ganes adicionalmente ese millón de pesos aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del agarra 4 de Lotedon. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. es el agarra 4 de Lotedon. Comienzan los ataques o el fuego cruzado de comunicadores que se están nucleando en torno a la o contra más bien a la familia de fulcar por el tema de la demanda que en los próximos días tomará curso. Wilson Sweat de directo al show fue ciertamente muy directo y vamos a ver el video y volvemos con la reflexión. cuando políticos enfrentan los medios cuando enfrentan la prensa cuando quieren amedrentar repito esto no es un problema de formas de como lo dijo fulano aquí estaba Roberto Tineo Roberto Tineo dijo aquí que Roberto Fulcal supuestamente digo supuestamente porque no fui quien lo dije él estaba ligado al narcotráfico y dijo también todo lo que dijo todo el mundo hay miedo no que demande al diablo que quiera incluyendo a este programa que lo lleve de paro si él está limpio aquí hay un tema si él está limpio si la pareja que ganó en Santiago en una misma casa se quedaron 400 millones de pesos dominicanos para las tabletas de la de la de educación no solamente eso empresas separadas pero una misma pareja de esposos si eso está limpio demande si esa cara suya tan fea coño que puso en todos los afiches en todo alrededor del ministerio de educación en vez de promover los niños Wilson Sweat señores fue directo al grano como dice su programa directo al show y literalmente hablando aunque citó las palabras de un colaborador que habló del tema de Fulgar en su plataforma dijo que lo pueden demandar a él directamente lo que es un desafío pero también habló un asunto de unos 400 millones de unas tabletas etcétera etcétera que si Fulgar está libre de eso o limpio de eso que demande bueno aquí hay algo interesante porque son dos temas distintos la demanda es por el asunto aquel de que supuestamente Fulgar estaba declarando en Estados Unidos por eso la demanda en ese tema no hay nada que tenga que ver con tabletas ahora bien aquí hay un dilema muy fino porque para un político más una persona como Fulgar que uno imagina que estará un tiempecito considerable en el escenario no le es grato echarse a la clase comunicadora en contra y tengo para decirles que incluso ya la camada de comunicadores que está trabajando directamente en YouTube ya ni a esa camada que se supone que está después de la de los medios convencionales ya ningún político quiere echárselos en contra comenzando por el propio presidente Luis Abinader porque cuando se le propuso que había que grabar con impuestos a estos muchachos él lo declinó no le interesó eso pero entre otras cosas está el tema político ni a Luis Abinader ni a ningún otro político le interesa echarse a la clase periodística en su totalidad en contra ahora una demanda juega en contra de ese principio en el juego de poder pero hay un dilema también porque tiene que ver con la reputación personal y cuando en efecto usted entiende que de manera alegre y responsable injustificada se ha remetido contra usted en una manera que hace que públicamente se pueda cuestionar su imagen su moral etcétera usted puede ser figura política usted puede que no esté interesado en que en que digamos en que en ganarse los enemigos pero ahí entonces tiene que cruzar las rayas y por lo visto eso es lo que ha ocurrido con la familia Fulcar que ha decidido dar este paso adelante y veo Wilson es un colega se supone que yo debo estar al menos en teoría unilateralmente a su favor no lo conozco pero sé que aquí hay un tema que no se ha resuelto en el debate de la cultura occidental y es precisamente eso o ese el hecho de que usted piense de que bueno yo soy figura pública pero me están mancillando mi honra voy a proceder pero proceder a sabiendas de que puede que se gane esa gente de enemiga pero si se queda de brazos cruzados entonces lo que se va a lacerar lo que se va a erosionar es su reputación y la reputación en el ámbito social es lo más parecido a usted perder su salud biológica de manera irrecuperable así que ahí tenemos un tema fuego cruzado entre los comunicadores porque no solamente será Wilson Sued ojo con eso contra Roberto Fulcar o más bien contra la familia Fulcar ordered it un la dentro o no Here a